Este mensaje es para todos los grupos de alabanza. Ya mi nuevo disco Habla Sobre Mí está disponible en secuencias.com. Las secuencias son una herramienta que te va a bendecir a la hora de dirigir la alabanza. Y es muy fácil. Si ustedes nunca han usado secuencias, mira qué fácil es. En tu iPad o en tu iPhone, baja la aplicación Playback. Número dos, ten un cable 3.5 milímetros a un cuarto. Número tres, ten dos cajas directas. Y número cuatro, procura que el baterista tenga unos audífonos para que pueda escuchar el click. Eso es todo. Ya lo puedes utilizar en tus congregaciones. Y animo a todos los pastores y grupos de alabanza que inviertan en esto. Es fácil y va a ser una gran bendición para ustedes. Que Dios los bendiga.